Y nos acompañan nuestras compañeras Yuli Rosales Río y Carla María Díaz Torres. Ellas son las encargadas de la difusión de una exposición que ya es tradicional en la mella, en la maestría en Estética y Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Cada año se hace una exposición por parte de los estudiantes, también un poco para que vayan haciendo el músculo necesario para organizar, curar, hacer todos los discursos dentro de las salas de exposición. Y bueno, pues Yuli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Hola, gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí para platicar un poco de este proyecto. Así es. Carla, qué gusto. Muchas gracias, Ricardo. El gusto es mío. Oye, pues a ver, cuéntenos. Ya a la Generación 2024 le toca organizar la exposición que lleva por título Vértigo y es un ejercicio bien interesante, ¿no? Porque, bueno, se conjuntan estudiantes, se conjuntan narrativas. ¿Y qué es lo que, digamos, ustedes observan? Porque cada año, cada generación, pues tiene distintos intereses, ¿no? Tiene distintas temáticas. En esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, como mencionas, cada año es diferente. De hecho, los maestros de la maestría hacen mucho hincapié en que este año nos centramos mucho en la angustia. Ah, mira, casual, ¿no? Sí, nos preguntan si somos una generación angustiada y sí somos. Bueno, el tema de este año es la angustia desde lo íntimo y lo social. Por eso el nombre de Vértigo. Como tal, el grupo se dividió en áreas para que no le tocara todo a la misma persona o para diversificar un poco la dinámica de la exposición. Claro. Entonces, hay como encargados de obra, de teoría, que son los que trabajan como toda esta parte del concepto. Carla y yo estamos en esta parte de la difusión al evento. Y pues sí, básicamente así nació Vértigo. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito, Carla, cuántas piezas conforman esta exposición. Y bueno, pues quisiera que me platicaras algunas, ¿no? Algunos matices, algunas características de las piezas. Súper, muchas gracias. Bueno, son 28 artistas participantes y número de piezas realmente ahorita es un poquito ambiguo porque no solamente hay piezas plásticas, van a haber piezas audiovisuales. Entonces, estamos creando también en un área de, no queremos spoilear, pero en un área de la exposición. Un poquito, un poquito nada más para que se pique la audiencia, ¿no? Va a haber como una instalación de luz y también va a haber una proyección de varios cortometrajes que también hablan de la angustia. Entonces, esos también son piezas, digamos, si las contabilizamos, también son piezas de artistas que van a presentar desde su mirada lo que para ellos representa la angustia. Claro. Tenemos también pieza auditiva, bueno, sonora más bien. O sea, un artista que es compañero nuestro también va a crear una obra específicamente para la sala. Entonces, pues sí, en total son 28 artistas. Tenemos artistas de Puebla, de Ciudad de México, de Oaxaca, de Pachuca. Y tenemos también artistas que son estudiantes de ARPA y también exalumnos de ARPA. Qué maravilla. Oye, y es que además creo que ahí rompemos con un buen mito. Bueno, ya se ha roto, ¿no? Pero es importante subrayarlo. Que bueno, que el artista viene de la inspiración y todo este asunto, ¿no? No, no, no. Es muy interesante cómo se conjunta la investigación que ustedes hacen, ¿no? Con las propuestas estéticas de los artistas, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, creemos que van muy de la mano. Claro. Y pues ahí los compañeros de teoría y obra trabajaron yo creo que muy de la mano para llegar a este concepto y elegir las obras que al final van a conformar la exposición. Bueno. Oye, ¿cuándo se inaugura? ¿En dónde? ¿Qué hay que hacer para ir? Perfecto. Pues para ir, solo tienen que ir al San Pedro Museo de Arte el día viernes 17 de mayo. La apertura va a ser la oficial a las 11 de la mañana, pero la exposición va a estar durante un mes del 17 de mayo al 16 de junio. Es en la sala de la planta baja del San Pedro Museo de Arte en el Centro Histórico. Sí, pues es un excelente lugar, muy, a ver si que céntrico, ¿no? Prácticamente a la vuelta de la Facultad de Filosofía y Letras. 17. Sí, 17 de mayo, viernes. Viernes. Sí, ahí los invitamos. Bueno, pues ahí vamos a compartir el cartel, que ya lo vieron, que está muy bonito y que siempre es interesantísimo que podamos tener el timing de lo que se está haciendo, ¿no? Y creo que esta exposición tiene esa función, ¿no? Que se muestre los temas, las líneas narrativas, los intereses de los artistas jóvenes en Puebla y de otros lados. Que bueno, pues es interesantísimo lo que está sucediendo en Puebla en términos de artes plásticas. Pero bueno, les agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos el 17 por allá. Sí, bueno, solo rápido, tenemos redes sociales, en Instagram estamos como Expo Vértigo Puebla y ahí estamos compartiendo más información sobre el concepto, las obras, los artistas. Y pues eso es todo. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues ahí nos vemos el próximo 17 en San Pedro Museo del Arte para la exposición Vértigo. Que fíjense, en la Facultad de Filosofía y Letras ya desde hace ya varios años se hace esta exposición. La Mella articula a sus estudiantes para que puedan organizar de principio a fin esta exposición. Y bueno, pues ya la del 2024, el día 17 se inaugura y ahí vamos a estar presentes para leer las obras que se exponen ahí.